7 de cada 10 jóvenes en el país se emigran al vecino país del norte, de los que logran concluir su instrucción profesional. El 70% no está en actividades de acuerdo a su perfil y el 40% de los egresados del nivel medio superior no llega a la universidad. Esto lo dio a conocer el senador por el PRD, Raúl Moronorozco, al presentar una iniciativa de ley de los derechos de las y los jóvenes. Asimismo, destacó que México se ubica en el primer lugar de deserción escolar. Se estima que solo un 4% de los egresados de la universidad logran cursar un posgrado. Serafín Vargas, estudiante de una maestría, admitió que no existen incentivos y becas que impulsan la inclusión de los jóvenes a estudios de posgrado. En los posgrados no existe ningún tipo de becas precisamente por este tipo de reformas. Son reformas totalmente paternalistas que no vienen a contribuir si realmente no llevan un análisis. De que he pensado emigrar a otros lugares donde haya mayor oportunidad, sí. Sin embargo, me quedo aquí en Michoacán porque es necesario desde nuestra trinchera trabajarlo. Enrique Garges García, director académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos en Michoacán, sostuvo que el problema de deserción escolar no afecta solamente al Estado, sino a toda la nación. Si revisamos los datos provenientes de la OCDE, Michoacán, México, México primero como nación, ostenta el primer lugar de deserción escolar en población de 15 a 18 años. Y Michoacán se ubica entre los últimos estados en el país en este rubro. Pero no es una condición de hoy, también hay que decirlo, es una condición histórica. El senador Raúl Moronorozco se reunió con jóvenes estudiantes del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, donde destacó que su propuesta garantiza que intervengan en todas las etapas de las políticas que desatañan, planeación, diseño, implementación y evaluación.